En este octavo y último vídeo de la serie sobre la astronomía sagrada y el fin de los tiempos en su primera parte vamos a hablar de la invasión de Gogh utilizando la clave encontrada en las estrellas para descubrir sus momentos. Sobre la invasión de Gogh hablaremos en primer lugar de los cuatro reinos de Daniel en los últimos tiempos. En segundo lugar la propia invasión de Gogh empezando por los actores, continuando por los motivos, aparentes motivos profundos. Seguiremos por la geografía de la invasión según la sagrada escritura y los resultados de esa invasión. Entre ellos la restauración de Israel. Por último hablaremos de nuestras hipótesis sobre el momento de esa invasión. Comencemos por esos cuatro últimos reinos que el profeta Daniel habla para los últimos tiempos. Utiliza cuatro símbolos. El primero, el león con alas de águila al que se le da corazón de hombre. El segundo símbolo es un oso sanguinario y hambriento. El tercero, un leopardo de cuatro cabezas. Y luego un cuarto reino, que es el reino del anticristo. Una bestia diferente a las demás por su origen, por su modo de formación. No tiene que ver con los anteriores reinos. Lo importante es que el hecho por el que estamos viendo aquí esta profecía es porque dijimos que el anticristo destruiría a tres reyes que se arrepienten de haberle entregado el poder. Y por tanto es lógico pensar que estos tres reinos sean parte de esos diez que le entregan el poder por una hora para hacer la guerra al cordero. Y en la invasión de Gogh, en las hipótesis que hacemos es que la invasión de Gogh termina destruyendo a dos de estos tres reyes. Veamos, el primer reino se puede hablar de que se refiere al Reino Unido y a Estados Unidos. La conjunción de esas dos naciones que siempre han sido muy hermanas. El símbolo del león es el símbolo de Inglaterra. El símbolo de las alas es el símbolo de Estados Unidos, de las águilas. Y el hecho de que ese se pusiera sobre los pies a modo de hombre y que fuera dado el corazón es el símbolo que tantas veces se ve por todas partes del tío Sam. Por lo tanto este primer reino haría referencia a un mundo del Reino Unido y de Estados Unidos. El segundo reino haría referencia a Rusia. El símbolo que utiliza Daniel es el de un oso que tenía en su boca y entre los dientes tres costillas. Estaba a un lado y le dijeron levántate a comer mucha carne. Ha comido mucha carne formando la unión de las repúblicas socialistas soviéticas. Y su símbolo, el símbolo de Rusia es el oso. El tercero es un leopardo. Un leopardo que tiene cuatro cabezas, cuatro momentos de poder en la historia. Que son los cuatro reich. El tercer reich fue el de Hitler. El cuarto reich es actualmente el poder que está manejando en Europa sin tanques pero a través de la economía. Y hablando de tanques, pues el leopardo es el tanque típico de la industria alemana. El último reino, el que es absolutamente distinto en origen, en todo todo, es una cuarta bestia terrible, espantosa, sobremanera fuerte, con dientes grandes de hierro. Devoraba y trituraba las sobras, las machacaba con los pies y era muy diferente de todas las bestias anteriores. Tenía diez cuernos. Ese es el reino de la ONU, quizá el que ya hablamos en la vez anterior, en el vídeo anterior, que es donde el anticristo, a partir del cual el anticristo dominará. Este cuarto reino, que es breve en su historia, dice que se distinguirá de todos los otros reinos. Devorará la tierra, toda, y la triturará. Los diez cuernos son diez reyes que en aquel reino se alzarán. Y tras ellos se alzará otro que diferirá de los primeros y derribará a tres de estos reyes. Hablará palabras arrogantes, enfrentará al Altísimo, ya lo vimos en el vídeo anterior, pero finalmente le arrebatarán el dominio, hasta destruirle y arruinarle del todo, dándole al reino, el dominio y la majestad de todos los reinos, de debajo del cielo, al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino será eterno y le servirán y obedecerán todos los señoríos. En la etapa de los mil años del reino de Jesucristo. Veamos entonces cómo funciona entre estos reinos esa invasión. Todas las citas que voy a poner en las siguientes páginas provienen principalmente, cuando no se cite, diga otra cosa, del capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel. Entonces, ¿quiénes son los que invaden? Los que invaden es una alianza. Al frente de esa alianza un país, que es Magog. Y su príncipe supremo, que es Goj, que es de Meseq y Tubal. Meseq, parece que sus raíces tienen que ver con la palabra Moscú. Y detrás de esa cabeza viene un grupo de naciones. La primera, Elam Persia. Y luego Cus, Put, Gomer, etc. Que se juntan a Magog para hacer esa invasión. Y estos nombres, hoy en día quizás solo identificaríamos a Persia. ¿Por qué utilizan la Sagrada Escritura esos nombres? Pues porque Dios se refiere a los nombres de naciones actuales. Por los nombres de sus antepasados, de sus raíces. Nosotros cambiamos a lo largo de la historia muchas veces los nombres. Por ejemplo, Sevilla. Antes era Itálica y después fue Hispalis y finalmente Sevilla. Si una profecía hecha con 20 siglos de antelación tiene que referirse a Sevilla. Lo normal es que se refiera con el nombre de los antepasados actuales. En los que se cumplirá la profecía. Y dice que esta alianza vendrá de tu lugar, del extremo norte. Tú y numerosos pueblos contigo, el resto de los pueblos lógicamente no son del norte. Aquí vemos en este mapa, aproximadamente, donde pueden estar, donde están según las raíces históricas y lingüísticas, los nombres de estos pueblos. que se alian. En general, hoy son pueblos árabes. Si se fijan, Rusia es un país cristiano. Los pueblos árabes son maometanos. La o musulmanes. Y es una alianza contra la natura. No es una alianza normal. ¿Cuál es la finalidad de la invasión? Pues como dice Ezequiel, hay una serie de distintos tipos de motivos. El primer motivo es motivo aparente. El motivo aparente es que aquel día le vendrán al corazón, a Gog, a Gog, proyectos y concebirá por sí mismo perversos planes. Pero además, y en esos primeros planes, dice, voy a subir contra una tierra abierta. Marcharé contra gente tranquila, que habita en seguridad. Que está en paz desde hace muchos años. Y también dice, entre esos motivos aparentes, dice, que al cabo de muchos días recibirás órdenes. O sea, no solo son proyectos suyos, sino que además se van a juntar una serie de órdenes. Una serie de órdenes que probablemente son las que hacen que se haga una alianza entre cosas que no son fácilmente mezclables. Como son una nación cristiana con una nación, con naciones musulmanas. Y lógicamente, ¿de quién son esas órdenes? Pues del único que ejerce el poder en el mundo. En ese momento, porque se lo han dado diez reyes. Entonces, al dárselo el poder, esos diez reyes, en realidad el único que manda en el mundo es el anticristo. Y por tanto, es el único que da órdenes. Por tanto, se junta el interés perverso, los planes de Goh con órdenes que recibe del único poder mundial. Y entonces, el motivo de la invasión es ir a saquear, a hacer botín, a poner tu mano sobre ruinas repobladas. A saquear has venido, dice. Para hacer botín has concentrado tu asamblea, para llevarte el oro, la plata, para poder apoderarte de ganados y haciendas, para hacer un gran botín. Efectivamente, el pueblo hacia el que van, pues es un pueblo que disfruta de una gran prosperidad, que tiene una gran potencialidad económica. Pero además de los objetivos que los hombres tienen en esa invasión, existen los objetivos que Dios tiene con esa invasión. Y son los motivos profundos. Dios permite esa desgracia para un bien mayor. ¿Cuál es ese mayor? Dice, disponte y prepárate, tú y toda tu asamblea, concentrada en torno a ti, esa alianza que va a venir. Dice, y ponte a mi servicio. En realidad vais a hacerlo creyendo que sois vosotros, pero yo voy a utilizar vuestros perversos planes también para mi objetivo, para un objetivo bueno, de dar una lección al mundo, ese mundo que ha decidido hacerle la guerra al Cordero. Y dice, para que las naciones me conozcan, cuando yo manifieste mi santidad a sus ojos, a costa tuya, gojo, manifestaré yo mi gloria. El resultado de esta invasión va a ser que Dios va a manifestar su gloria entre las naciones. Y todas las naciones verán el juicio que voy a ejecutar y la mano que pondré sobre ellos. Manifestaré mi grandeza y mi santidad. El resultado va a ser increíble. Me daré a conocer a los ojos de numerosas naciones y sabrán que yo soy Yahvé. Dios va a dar una lección a Israel como en el éxodo. Sí, Israel no se ha perdido. Israel, el reino, ahora hablaremos de ellos, no se ha perdido. Y vuelve a necesitar, después de los siglos, como en el éxodo, como dice San Pablo, una lección. Pero esa lección va a resultar que la preeminencia de Israel y la santificación de Israel. Dice, manifestaré mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Atención a las palabras mi pueblo Israel. No está diciendo mi nación actual de Israel, sino mi pueblo Israel. No dejaré que vuelva a ser profanado mi santo nombre. El resultado de esta invasión es que Israel va a prender a que no volverá a profanar mi santo nombre. Y las naciones sabrán que yo soy Yahvé, santo en Israel. Y la casa de Israel sabrá desde ese día en adelante que yo soy Yahvé, su Dios. Se va a establecer ya una verdadera alianza irrompible entre Israel y Dios a partir de aquí. Bien, y geográficamente, ¿hacia dónde se dirige esa invasión? Dice la Sagrada Escritura, Subirás contra mi pueblo Israel. Vuelvo a referirme a mi pueblo Israel. Cuando mi pueblo Israel viva en seguridad, dice en otro momento, en otro pasaje. Desde que fueron separados de los otros pueblos, habitan todos en seguridad. Voy a subir contra una tierra abierta. Marcharé contra gente tranquila que habita en seguridad. Habitan todas en ciudades sin murallas. Si fuera la nación de Israel actual, tiene una gran muralla que la separa de sus vecinos. Sin cerrojos ni puertas. Hacia la tierra cuyos habitantes escaparon a la espada durante muchos siglos. Y fueron congregados de entre una multitud de pueblos. ¿En dónde? En los montes de Israel. La nación actual de Israel no tiene montes, realmente. Que habían sido un desierto permanente. Montes que no habían tenido gran número de habitantes. Que habían sido un desierto permanente. Pueblo congregado de entre naciones, entregado a reponer el ganado y la hacienda, que habita en el centro de la tierra. En el centro de la tierra. ¿Cuál será geográficamente el centro de la tierra? Hay otros lugares en la Sagrada Escritura. Pero vamos a pensar entonces, ¿quién es hoy esa frase de mi pueblo Israel? Israel estaba formado inicialmente por doce tribus. Tras la muerte de Salomón, se dividió en dos reinos. Israel, el reino del norte, se llevó diez tribus. Y Judá, el reino del sur, se quedó con dos tribus más los levitas. El reino del norte desaparece en el año 721 a.C. visto por la invasión de los asirios. Que no solo lo destruyen, sino que mandan fuera de aquella tierra a todos los habitantes que han quedado vivos. Sin embargo, Judá, aunque sufre un proceso semejante en el año 586 por los babilonios, sin embargo, 70 años después, vuelve, reconstruyen la nación y no desaparece como nación hasta el año 70 después de Jesucristo por los robados. Por tanto, la nación actual de Israel realmente proviene de las tribus del reino de Judá, principalmente. Por tanto, su nombre puede llevar, su nombre actual, con el que todos trabajamos, cuando hablamos de Israel, puede llevar a la confusión en la interpretación, en la interpretación de este texto en el que Dios habla de mi pueblo Israel. Porque se está refiriendo no a la nación actual de Israel que proviene de las tribus del reino de Judá, sino a las otras tribus que desaparecieron muchos siglos antes. Ocho siglos antes. Y esas son las conocidas como las diez tribus perdidas. Perdidas porque la Sagrada Escritura no siguió la historia de esas tribus que habían sido desterradas. Así como, sin embargo, sí siguió la historia del reino de Judá, incluso cuando se fueron al destierro. Por tanto, como que se han perdido el interés por saber dónde fueron a parar aquellas diez tribus del norte. Pero las promesas de Dios a Abraham, Isaac y a Jacob son promesas para las doce tribus. Y las promesas de Dios no pueden dejar de cumplirse. Son promesas para siempre. Dios habla para siempre. Por tanto, cuando Ezequiel habla de la invasión hacia mi pueblo Israel, se está refiriendo al reino del norte y no a la nación actual de Israel. Claro, resta por saber en la historia dónde han ido a parar aquellas diez tribus perdidas. Aquí podemos ver un esquema de la geografía de esas deportaciones. La morada es la deportación de las diez tribus perdidas que se establecieron en la zona entre el Mar Negro, el Mar Caspio, más abajo, y en lo que era primero el imperio asirio, después fue conquistado por los pabellonios, pero después fue el reino de Partia, los partos. Los partos estaban, el día de Pentecostés, estaban en Jerusalén, partos, medos, elamitas, todos esos, formaban, había buenos israelitas que a pasar de los siglos iban a Jerusalén, a las fiestas, a las fiestas de mosaicas. Aquí vemos, pero cuando los persas volvieron a presionar al reino de los partos, pues empezaron a migrar por el Cáucaso, todas esas diez tribus perdidas hacia el norte de Europa. y esas diez tribus terminaron cayendo sobre el imperio romano, invadiéndolo, y son los pobladores de la Europa central, la Europa del sur. Cuando hoy se va a Estados Unidos y uno es europeo, le preguntan su raza, debe poner caucásico. viene de la de esta distribución, migración de esas diez tribus perdidas. No es la única migración, luego hubo la migración del reino del sur, realmente esto es más complejo, hay mapas y mapas que hablan de esto. Pero por ejemplo, podemos recordar cantidad de nombres, Danubio, significa río de Dan, Saxons, significa hijos de Isaac, Hebro, significa hebreo, Iberia, hay una Iberia en el Cáucaso y casualmente los íberos son los que poblaron la península ibérica inicialmente, por tanto, aquella aparente dispersión desde el año 721 terminó transformándose en lo que hoy tenemos en las naciones europeas y de Europa hacia América y además probablemente algunas otras migraciones hacia el este. Por tanto, cuando se hace una interpretación de que la invasión de Magogh va hacia la actual nación de Israel, creo que es una interpretación absolutamente errónea y que abunda mucho especialmente entre los evangélicos y los judíos lógicamente esta interpretación. Por tanto, hemos de cambiar esa interpretación por pensar que no, en las viejas naciones cristianas en Tarsis de la que luego veremos como es citada también como consecuencia de esta invasión está ese mi pueblo Israel en Tartessos en lo que sería la península ibérica del sur de Europa y entonces ahí sí que existen montañas importantes de mi pueblo Israel áreas que han estado menos pobladas de lo que estaba Israel en sus tiempos etc. Y por tanto hacia ahí es hacia donde debemos considerar que el profeta está citando que se va a dar esa invasión por tanto es una invasión centroeuropea por fuerzas ruso-árabes en Garabandal se habla de esta invasión con la palabra comunismo los rusos y los comunistas en las épocas de en la época de las apariciones de Garabandal era prácticamente lo mismo y por tanto pues por ejemplo se le hace una entrevista a Loli en 1982 y le preguntan ¿Recuerdas lo que la Santísima Virgen te dijo acerca de la tribulación comunista que ha de preceder al aviso? Vamos teniendo un dato temporal Responde parecerá que los comunistas se han apoderado del mundo entero y será muy difícil practicar la religión que los sacerdotes puedan decir misa o que el pueblo pueda abrir las puertas de las iglesias Eso es lo que quería decir al afirmar que parecerá que la iglesia ha desaparecido Sí quienes la practiquen tendrán que hacerlo clandestinamente como fruto de esa invasión comunista Ocurrirá únicamente en Europa o también aquí en los Estados Unidos Dice no lo sé porque en ese momento Europa para mí era el mundo entero Dijo la Santísima Virgen que el Santo Padre se vería obligado a marcharse de Roma cuando se produjera el aviso No pero lo que me pareció a mí tal vez en ese momento confundiera en mi mente lo que yo veía y lo que decía la Santa Madre porque han pasado tantos años fue que el Papa tampoco podría estar en Roma abiertamente entiende usted a él también se le perseguiría y tendría que esconderse como los demás En otra entrevista en junio del 84 le dice el padre Benak a Loli Tu madre me contó que una noche estabas en el piso de arriba con tu padre y que llorabas y llorabas durante una hora Después tu padre le dijo Acabo de ver algo impactante Loli llorando todo el rato mientras decía Oh ¿Va a ser así? La gente va a sufrir de ese modo Déjame que yo sufra ¿Se acuerda que dijo entonces? Contestación de Loli Todo tenía relación con el comunismo y lo que va a pasar en la iglesia y a la gente porque todas estas cosas van a repercutir en la gente Cuando la iglesia sufra confusión la gente también la pasará Algunos sacerdotes que son comunistas crearán tal confusión que la gente no distinguirá el bien del mal Y en otra entrevista a Jacinta en agosto de 1979 le preguntan ¿Recuerdas algo acerca de una gran tribulación el comunismo? Y le contesta Sí Era una invasión Bueno Algo que me pareció como una invasión Algo muy malo En lo que el comunismo jugaba un papel muy importante Pero ya no recuerdo qué países o regiones se veían afectadas La Santísima Virgen insistió en que rezáramos para evitar que sucediera Estos graves acontecimientos tendrán lugar antes antes del aviso que ocurrirá cuando la situación esté en su peor momento En 1979 una entrevista en una entrevista refiriéndose a la tribulación comunista le preguntan años más tarde Dijiste que me pareció como una invasión ¿Viste escenas de esta invasión? La respuesta es A veces confundo invasión con persecución En mi opinión ambas palabras dan igual que dan lo mismo La invasión es una acción que conduce a la persecución Bien Hay muchos Hay muchos mapas hechos sobre esta invasión No solo existen las profecías privadas Pero por ejemplo traigo aquí a colación algunos mapas publicados en Francia en el siglo pasado sobre una hipotética distribución de esa invasión de las distintas fuerzas que participan en ella Pero como se ve hay fuerzas rusas hay fuerzas árabes y en este caso se basan en la interpretación de las centurias de Michel de Notre-Dame Y aquí tenemos otro mapa también realizado a través de ese tipo de revelaciones de fuentes privadas en donde volvemos a ver una invasión europea con distintos detalles de centro Europa que viene a llegar hacia los Pirineos españoles ¿Cuál es el resultado militar de la invasión? Pues dice la Sagrada Escritura Ezequiel en el capítulo 38 En los montes de Israel caerás tú tus huestes y los pueblos que van contigo te he entregado como pasto a toda clase de ales de rapiña y a las fieras de todo en los montes de Israel En esta zona donde estamos hablando hay tanto los Alpes como especialmente los Pirineos los Pirineos están como evitando que se pueda entrar fácilmente a invadir Iberia la península iberica dice convocaré contra él toda clase de terrores en ese momento cuando llegues a los montes de Israel volverán las espadas unos contra otros que no se pondrá de acuerdo esa alianza que estaba le castigaré con peste y sangre haré caer una lluvia torrencial granizo fuego y azufre sobre él sobre sus huestes y sobre sus numerosos pueblos que van con él en la haz del campo caerás romperé tu arco en tu mano izquierda y haré caer tus flechas de tu mano derecha en inglés la palabra flechas es arro y arro es lo mismo que misil es la palabra que se utiliza para misil haré caer tus flechas en tu mano derecha mandaré fuego sobre Mago el origen el origen de toda esta invasión y sobre los que viven seguros en las islas hemos visto en esos mapas en esa invasión como que hay unas islas y parece como que ellos con ellos no va dice aquí el profeta dice mandaré fuego sobre los que viven seguros en las islas que puede significar eso no lo sabemos bien con esa invasión se van a conseguir dos objetivos del anticristo el primero la invasión de Gog destruye Alemania y por tanto uno de los tres reyes que se ha debido a arrepentir de entregar su poder pues queda destruido y ahora veremos que también va a quedar destruido en los montes de Israel Mago el del norte por tanto dos de esos tres reyes dos de esos tres reyes quedan destruidos además de los objetivos del anticristo están los objetivos de Dios en la operación en la invasión de de Gog y esos objetivos se resumen en la conversión y regeneración de Israel y dice el profeta y sabrán las naciones que la casa de Israel fue deportada por sus culpas que por haberme sido infieles yo les oculté mi rostro desde antaño desde siglos y los entregué a manos de sus enemigos y cayeron todos a espada los traté como lo merecían sus impurezas y sus crímenes y les oculté mi rostro por eso así dice el señor Yahvé ahora van a cambiar las tornas voy a volver a hacer a los cautivos voy a hacer volver a los cautivos de Jacob me combateceré de toda la casa de Israel y me mostraré celoso de mi santo nombre ellos olvidarán su ignominia y todas las infidelidades que cometieron contra mí cuando vivan seguros en su país sin que nadie les inquiete cuando yo los haga volver de entre los pueblos y los recoja de los países de sus enemigos manifestaré en ellos mi santidad a los ojos a los ojos de las numerosas de las numerosas naciones claramente hay una separación entre dos tipos de pueblos a partir de este momento en la tierra el señor quiere manifestar en Israel en el nuevo Israel su santidad a los ojos de numerosas naciones y sabrán que yo soy Yahvé su Dios no les ocultaré más mi rostro porque derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel un nuevo pentecostés una nueva derramación de espíritu allá haré de ellos una sola nación en esta tierra en los montes de Israel partiendo de los montes de Israel una nueva nación en esta tierra que será que será el reino de Jesucristo de los mil años y un solo rey será el rey de todos ellos no volverán a formar dos naciones ni volverán a estar divididos en dos reinos y hablamos de reinos y no hablamos de unión democrática de naciones de pacto entre naciones pacto entre muchos es un reino tributario a un rey reino de Jesucristo los últimos tiempos hemos visto ya que eran imagen de lo que ocurrió en el éxodo San Pablo lo dice todo esto les acontecía en figura a aquellos antiguos israelitas y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos y que había en el nuevo en aquel viejo en aquel éxodo había un pueblo esclavizado que tenía que a través de unos hechos extraordinarios cruzar el mar y el desierto y llegar a una nueva tierra y cuál es la geografía del nuevo éxodo pues como hemos visto todo parte de la península ibérica y por eso en Portugal dice la Virgen de Fátima siempre se conservará el dogma de la fe y en España el patrón de España el patrón no es Santiago desde siglos y ¿qué significa el nombre de Santiago? San Jacob Santo Jacob Santo Israel Israel Santo Israel significa Dios conduce pues de aquí de este península ibérica es donde va a cambiar va a aparecer ese nuevo pueblo santo para Dios que va a ser la luz para el mundo durante los siguientes siglos del reino de Jesucristo y podemos ver como lo hace Dios este nuevo éxodo de modo muy semejante al antiguo éxodo tenemos un un ejército del faraón que invade que va hacia el lugar del nuevo Israel hacia Tarsis hacia la península ibérica y en las montañas de mi pueblo Israel se detiene porque hay un gran terremoto porque en ese terremoto se afectan hasta los peces y los mares y hay una onda de marea con ese vuelco y esa onda de marea puede perfectamente subir por encima de 250 metros de altura y aquí tenemos un mapa en donde se ve que a 250 metros de altura por el norte de los Pirineos se comunica el océano Atlántico con el mar Mediterráneo y por tanto si los ejércitos están estacionados en espera de poder entrar a hacer esa invasión van a ser barridos por el mar como fueron barridos por el mar los ejércitos del faraón y cuando hay un faraón tiene que haber un Moisés en el éxodo hubo una lucha entre un faraón y un caudillo cada uno queda Moisés al frente cada uno de su pueblo como entonces ahora tampoco la victoria va a ser para el faraón para el anticristo ni para su babilón ni a pueblo sino que va a ser para el pueblo santo de los santos dice Daniel y ¿dónde está el Moisés? pues dice la señal de la mujer que el dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz efectivamente la señal de la mujer para devorar a su hijo en cuanto diera luz y la mujer diera luz un hijo varón el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro por tanto hay un corolario de todas estas profecías y es que tras el aviso una vez consumada la invasión de Magog y con ese querer Dios regenerar a su santo pueblo de Israel surgirá quien hará frente a ese pueblo de Israel y por tanto al poder del anticristo que en ese momento será el poder mayor en el mundo como lo hizo en su momento Moisés y ese nuevo Moisés como dice la sagrada escritura es caudillo y legislador de las naciones dice el profeta Isaías ante él se doblará la bestia la bestia del mar la imagen de la bestia del mar líder de ese movimiento y sus enemigos los enemigos de Dios morderán el polvo los enemigos del Moisés morderán el polvo todos los reyes se postrarán ante él poco a poco irá creciendo y terminarán sirviéndole todas las naciones al final de la semana de Daniel quien quiera que te ataque contra ti se estrellará quien ningún arma forjada contra ti tendrá éxito e impugnarás a toda lengua que se levante a juicio contigo dice el profeta Isaías dominará de mar a mar dice el salmo desde el río hasta los confines de la tierra y de donde surge el nuevo Moisés pues dice los barcos se juntan para mí los navíos de Tarsis en cabeza volvemos a Tarsis a la península ibérica a la capital de Tartesos para traer a tus hijos de lejos junto con tu plata y su oro por el nombre de Yahvé su Dios y por el Santo de Israel y Tarsis era aquel puerto al que venía cada tres años la flota de Israel a buscar oro y plata marfil monos pavos reales plata hierro extraño estaño y polomo todos materiales que se encuentran en la península ibérica y sin embargo dice Isaías que cuando llegan los momentos finales no la hija de Tarsis la hija de aquellos de aquel puerto dice ya no hay puerto cultiva la tierra cultiva la tierra es decir es como si un estuario se hubiera rellenado el estuario del Guadalquivir Itálica Hispalis Sevilla Ululaz naves de Tarsis porque ha sido destruida vuestra fortaleza aquel puerto con el cual comerciaban con todo el mundo de la antigüedad ¿de dónde surge? entonces todo converge hacia la misma geografía y por tanto la invasión termina con los saqueadores saqueados y dice los habitantes de las ciudades de Israel saldrán a quemar y a entregar a las llamas las armas paveses escudos escudos arcos y flechas masas y lanzas de aquellos invasores que han sido básicamente barridos por una onda de marea que ya están en el mejor de los casos en las últimas sino absolutamente destruidos pero muy interesante lo siguiente harán fuego con ese material que han saqueado a los saqueadores durante con ello durante siete años hay un material energético en ese ejército que penetra quizás de tipo nuclear quizás de otro tipo y permite dar energía a un mundo en donde será muy difícil tener energía eléctrica como anteriormente y dice no irán ya a buscar leña en el campo porque probablemente después del aviso y sin energía pues la energía se busque como leña en el campo y la recogerán en el bosque y dice ¿por qué? porque la sustituirán por el fuego que puedan hacer con esas armas saquearán a sus saqueadores y harán botín de sus depredadores quizás estén notando distintos niveles de sonido a lo largo de esta grabación realmente es algo inesperado y que me está obligando a repetir varias veces esta grabación continuemos entonces con el tiempo en el cual puede ser la invasión de Gog y como siempre empezaremos por la sagrada escritura después por las apariciones y por último las confirmaciones que podamos encontrar en la sagrada astronomía en la sagrada escritura dice el mismo Ezequiel que esta invasión ocurrirá al fin de los días en aquel día cuando Gog avance contra el suelo de Israel oráculo del Señor ya ve estallará mi furor y aquí está el dato principal aquel día habrá un gran terremoto en el suelo de Israel ¿de qué nivel el terremoto? temblarán entonces ante mí los peces del mar y los pájaros del cielo no estamos hablando de un terremoto normal de la tierra de la parte sólida de la tierra sino estamos hablando de que están involucrados los peces del mar y los pájaros del cielo porque con el vuelco tenemos la onda de marea y tenemos los huracanes por tanto no es un terremoto localizado porque además dice que todos los hombres sobre la haz de la tierra temblarán por tanto estamos hablando del terremoto del aviso es decir la invasión de Goja está perfectamente situada como una cuestión previa al aviso se desplomarán los montes caerán las rocas todas las murallas caerán es decir que estamos hablando de algo previo inmediatamente al aviso en Garabandal también se dijo que esta invasión ocurriría a la vuelta de un viaje del papa a Moscú todavía no ha ocurrido ningún viaje de papas a Moscú pero esto es lo que dijeron las niñas a la vuelta de un viaje del papa a Moscú se desatará inmediatamente la invasión persecución y también en Garabandal se aportó un dato muy importante la Virgen con motivo de las crisis de los misiles de Cuba la Virgen dijo nunca volverá a haber una guerra mundial efectivamente la invasión de Gog no es una guerra mundial tampoco lo será cuando el anticristo destruya al tercer rey y veamos entonces que confirmaciones podemos encontrar en la astronomía sagrada confirmaciones que sean poco antes de la fecha que ya conocemos del aviso que es 13 de noviembre del 2016 la invasión sucede con rapidez dice como un nublado vendrás a rapiñar entonces por tanto no podemos estar pensando en muchos años antes del aviso sino en todo caso en algunos meses hoy en día las técnicas militares perfectamente permiten que sean invasiones muy rápidas en la astronomía pues el planeta que significa la guerra es Marte pero depende con quien se une Marte son guerras buenas o son guerras malas si se une a Júpiter el Mesías pues las coincidencias últimas de las conjunciones Marte-Júpiter han sido exactamente en la fecha de la beatificación de Juan Pablo II y en la fecha del comienzo de las jornadas mundiales de la juventud en Brasil por tanto es una guerra pero es una guerra buena y unido sin embargo a Saturno la guerra es en el sentido del mal entonces podemos buscar cuáles son las conjunciones Marte-Saturno en la primera parte de la última semana de Daniel estas conjunciones aproximadamente serán pues cada dos años encontramos que existe una primera conjunción en la constelación de Libra el 25 de agosto del 2014 que quizás en la fecha que estamos hoy a finales del año 2013 puede resultar un poco precipitado y encontramos una segunda conjunción en Escorpio el día 24 de agosto del 2016 lo cual serían tres meses antes del aviso y esto encaja mejor con su cercanía aquí pueden ver la situación astronómica que además será Marte y Saturno en el talón de Ophiúco vuelve a ser algo parecido a lo que luego en la abominación de la desolación pues será otro con otro toque de Saturno al otro talón de este hombre que lucha contra la serpiente que es figura del salvador vuelve a ser la picadura la mordedura que el escorpión que quiere hacer en los talones de Ophiúco para terminar veamos de nuevo lo que ya conocemos hasta aquí por la astronomía sagrada todo lo que vemos en rojo pues ya lo habíamos ido situando en los en los vídeos anteriores ahora debemos situar la invasión de Rojo que vemos en azul pues un poco antes dentro del año 2016 y como ven pues ya así tenemos un panorama bastante completo sobre todo del comienzo de lo que será la última semana de Daniel en la segunda parte de estos vídeos pues vamos a seguir profundizando en otra serie de hechos profetizados para la última semana de Daniel de la gran tribulación todas estas cosas lo pueden ustedes descargar en un libro electrónico haciendo clic en el enlace de la descripción aquí abajo con esto terminamos la primera parte de esta serie de vídeos la segunda parte pueden ustedes esperarla en aproximadamente dos meses puesto que ahora la intención es pasar todos estos contenidos al inglés tanto en escrito como en contenido a vídeo muchas gracias una vez más por su atención y les espero en los próximos vídeos dentro de un cierto tiempo de unos dos meses ¡Suscríbete al canal!